e bienvenido o bienvenida a astronel vamos a continuar con la aventura hoy quiero hacer un montón de cositas voy a poner aquí una plataforma grande en la nave y quiero hacer un condensador atmosférico para llevarlo a otro planeta y extraer gases que no tengo aquí en silva vamos a desbloquear unas cuantas cosas de aquí hay que poner un chip exo al depósito logístico de glacio eso lo llevo en el inventario vamos a imprimir un brazo automata a ver cómo se hace esto y vamos a seguir desbloqueando cosas aquí y luego vamos a viajar a los planetas vamos a ver lo del brazo automata vale aquí está el brazo automata hay que desbloquearlo por 1500 bytes en el segundo menú de investigación y me pide aluminio y grafito grafito creo que lo ha gastado todo en hacer empaquetadores haber ido por algo de tierra vamos a colocarla aquí para sacar grafito que lo he gastado todo el grafito principalmente me sirve para los empaquetadores pero también se usa a veces para otras cosas entonces quizá debería guardar de vez en cuando alguno vamos a sacar una unidad de grafito vale ahí lo tenemos ya y ahora ver cómo se hace el brazo automata esto es muy interesante para automatizar tareas el brazo automata lo que hace es que pilla materiales y los lleva de un lado a otro a la impresora pequeña me pide aluminio y grafito vamos a imprimirlo y porque me están pidiendo un hito que es construir el brazo automata y almacenar un material con él a ver cómo hacemos esto de almacenar aquí tengo ya el brazo automata no sé dónde ponerlo todo lo puedo poner en el suelo incluso a ver vamos a abrirlo y vamos a darle las órdenes para almacenar cualquier cosa yo sospecho que esto lo tengo que poner en alguna mesa vamos a ponerlo por ejemplo ahí vamos a activarlo mira ahí está ya he almacenado el recurso vale lo ha pillado de esa mesa y lo ha puesto ahí no es exactamente lo que yo quería esto habrá que programarlo vale de forma que haga el trabajo que yo quiero esto lo que hace es que pilla un material desde un círculo y lo pone en dentro del otro círculo no en alguna mesa que haya dentro del círculo pero lo puedes programar tú a tu medida para que haga exactamente lo que tú quieres no bueno vamos a completar ese hito y vamos a por otro esto lo tenemos ya abrázate esto me da plataforma ampliada grande y el esquema también vamos a verla a ver esta plataforma no me suena demasiado vamos a verla bien vamos a vamos a abrirla aquí mismo ya veré luego para que la uso es un poco rara verdad es una plataforma muy alargada que quizá puede servir para mover recursos de un lado a otro o algo así bueno ya veremos para qué sirve vamos a ver otro hito vamos a hacer un refugio para ponerlo en cálido el refugio me pide dos de plástico y dos de silicona o zona de aterrizaje va a ser más fácil la zona de aterrizaje voy a pillar uno de aluminio y dos de cerámica porque eso ya lo tengo no que no tengo que fabricar materiales nuevos y eso me da igual aluminio me queda solo uno pues hay que pillar la terita ya pronto la terita haber ido de cerámica vamos a construir aquí en la zona de aterrizaje para completar ese otro hito vamos a desbloquear lo vamos a fabricar lo aquí está el escáner de sonda esto me pide acero me pide acero el acero se produce en el laboratorio de química con hierro y no recuerdo que más vamos a mirarlo en el laboratorio hierro carbono y argón vale pues no tenemos argón bueno pues una de las cosas que vamos a hacer vamos a ver voy a dejar el hierro por aquí vamos a ver cómo se produce cómo se consigue el argón que salga de aquí eso se puede ver en la astro pedia es muy buena la verdad el argón se consigue en besania o glacio pues mira vamos a ir a besania vamos a poner allí un extractor de recursos gaseosos que sería esto de aquí condensador atmosférico y había otra cosa que hacer allí que es pillar litio entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro vamos a hacer un condensador atmosférico a llevarlo ahí lo tenemos ya el plástico la verdad que tarda un poquito esa máquina laboratorio de química tarda un poco en producir los recursos ya tengo aquí también la zona de aterrizaje pero no me lo voy a poder llevar todavía porque en el hueco que me queda en la nave quiero meter el condensador atmosférico vamos a fabricarlo vale eso es aquí en la impresora mediana plástico vidrio hierro vamos a fabricarlo y ya nos podemos ir a besania bueno aquí tenemos ya el condensador atmosférico vamos a colocarlo ahí nos vamos a ir a besania en besania visto que hay mucho viento entonces voy a empaquetar la turbina de viento mediana vamos a empaquetarlo y me lo voy a llevar para besania este un paquete pequeñito perfecto vale vámonos a glacio y luego a besania bueno vamos a salir vamos a colocar aquí lo que nos están pidiendo que era el chip exo no sé dónde tengo que ponerlo a lo mejor es ahí en ese hueco no vale completado el chip logístico perfecto yo no sé ni para qué vale esto pero bueno hemos completado esto esto me da un bonus de 750 bytes esto lo puedo desbloquear aquí mismo utiliza el registro de datos del depósito logístico de glacio para solicitar apoyo acceder al registro de datos vale vamos a ver cómo se hace eso esta pantalla verde depósito logístico usar el botón autorizar vale parece que sí que lo hemos desbloqueado esto me va a dar un esquema de paquetes de postes ferroviarios y un esquema de locomotoras vale como sólo me da esquemas y no me da cosas la voy a desbloquear ahí mismo el esquema y yo creo que aquí hemos terminado nos podríamos ir a besania vale voy a aterrizar aquí que tengo cerca una pirámide bueno este planeta ya es un poquito más peligroso y además es muy irregular el terreno por lo que veo ahí tenemos la pirámide a ver aquí lo que tenemos que hacer es poner la mesa que traigo vamos a poner la plataforma grande la mesa vamos a abrirla y vamos a colocar encima el condensador y esto hay que dejarlo aquí funcionando por eso me traído cosas que dan energía no me traigo la turbina de viento que la vamos a colocar ahí yo creo que le voy a poner un almacenamiento mediano y que más y ya sería poner esto a funcionar aquí tenemos hidrógeno argón y nitrógeno esas dos cosas las tenemos en la tierra en silva el nitrógeno y el hidrógeno entonces vamos a pillar argón que para eso hemos venido de forma continua hasta que se llene todo el almacenamiento mediano este no quizá debería haberme traído una cosa de esa redonda grandecita para almacenar más recursos pero bueno ya la traeré en el futuro hoy había que traer en este viaje la mesa y la máquina no bueno una de las cosas que hemos venido aquí es pillar litio así que vamos a ir a por el litio lo que voy a hacer es aquí mismo vamos a vamos a acabar hacia abajo me estoy dando cuenta que no me he traído compuesto menos mal que aquí hay en algunos planetas no hay compuesto así que eso hay que tenerlo en cuenta voy a pegarme ahí dos unidades de compuesto para hacer anclajes y poder bajar con la q por la cueva y tener energía claro energía y y y oxígeno también vamos a hacer anclaje voy a hacerme otra unidad de anclaje y voy a dejar ahí el rtg porque el rtg me va a dar energía a los anclajes el otro rtg lo dejo aquí vale pues vamos para abajo y vamos haciendo la línea de anclajes por aquí y vamos a buscar litio la verdad es que esta rampa está muy inclinada luego a la hora de subir va a ser un poco lento pero bueno la verdad que tampoco recuerdo cómo es el litio ahora lo buscaremos vamos a romper eso vamos a hacer aquí estos planos para tener ahí en el suelo vamos a colocar otro anclaje otro por aquí a ver estoy viendo cuarzo por allí resina por aquí a ver no no encuentro litio por aquí cerca y estoy pensando que mejor que ir a buscar por aquí en la primera cueva lo que voy a hacer es seguir profundizando hacia el núcleo de besanía porque antes o después habrá que bajar hasta el núcleo para activar el planeta claro para activar entonces voy a pillar todo me lo voy a llevar para arriba ahora bajaré de nuevo y seguir perforando hasta el núcleo entonces no sé si debería aquí ya así mejor un poquito menos pronunciada quizás sea poco esto pero bueno bueno esto es el litio vamos a pillar todo lo que pueda y me lo llevo para arriba no tengo más compuesto y no tengo más anclaje no creo que ya he pillado las tres unidades que me pedían por eso no tengo luz tampoco no porque no tengo ya energía pero voy a pillar el litio que pueda porque la beta es bastante grande se pilla muy rápido no necesito energía para pillar todo este litio y ya me iré para arriba y ya volveré en el futuro no porque de momento lo que quiero es completar el hito tampoco es que vaya a usar muchas baterías pero las baterías sí que pueden venir muy bien para varias cosas no la batería acumulan energía sobrante y luego se puede se puede usar cuando no te queda energía usan la energía de las baterías no como es lógico normal no sé si se hace falta explicar esto una batería es lo que es vale pues ya tengo he dejado ahí dos unidades en el suelo de litio he dejado también aquí dos rocas de investigación pero ya tengo toda la mochila llena entonces vámonos para arriba y yo creo que con esto ya sería suficiente en el próximo capítulo bueno yo viajaré ahora hacia silva para dejar allí todo el litio y procesarlo y ya veremos en el próximo capítulo que hacemos mira ahí tenemos litio también no lo había visto no hace falta bajar tanto entonces para el litio quizá podría pillar ahí la próxima en el próximo viaje no porque tendré que bajar varias veces a por más litio aunque no tengo pensado hacer tantas baterías pero bueno me voy para silva dejamos aquí el capítulo espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo